¡Epa Zinze, dale! ¡Dale Zinze, no! ¡Quita, socios! ¡Quita, quita, quita! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos, amigos! A una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Track Simulator De regreso, nada más y nada menos que con nuestro gran, gran amigo ¡El Zinze, no! ¡Hola Zinze! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, amiguitos? Otra vez, otra ruta, otra carga para entregar Claro que sí, hoy, parce, nos han cambiado los remolques por algo más pequeñito Nos han puesto como a descansar hoy A descansar un poquito estos camiones Hoy tenemos un friendliner, amigos, M2 Es un doble troque, evidentemente, con una volqueta en la parte de atrás En este caso yo llevo tierra, amigos, llevamos pura tierrita Yo llevo arena Llevo arena, Zinze, ok, amigos, así que pues nada Está muy bonito, parce Edición del parceiro Danner Trucker Danner Trucker, sí, señor, sí, señor Allá abajo en la descripción van a tener el link para que lo puedan ir a preguntar Que es muy bonito, parce, está muy bonito Está muy bonito Está chévere, está chévere, está chévere, está chévere Bueno, ¿dónde estamos hoy, Fale? Hoy estamos acá al lado de Caquesa Y la idea es llegar a... Caquesa Caquesa Y la idea es llegar a Chipaque ¿O cómo es ese? Chipaque Chipaque, Chipaque Chipaque, ok, Chipaque Chipaque, Chipaque y Caquesa Ahí ese es el destino, amigos La salida y el destino final Así que pues nada, amigos Son 25 kilómetros nada más Oiga, Zinze Encendamos ese carro Ya verán cómo se escucha Escuchen, pues Parce, no, no, no Viví que se detalló la pantalla La Pioneer ¿Cómo? Bonita La Pioneer La pantalla esta La de la música Sí, 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 sí Está bonita Ve, qué chévere la animación Sí No lo había visto Ok, amigos Ahí lo tenemos Ok Estamos en el exterior Dale, Zinze Dale tú Dale tú adelante, pues Ok, amigos Yo mientras estoy haciendo por aquí La camarita Ahí está, Tim Y empezamos a salir, amigos Qué buen torque Sígame, sígame Porque esto está Uy, Parce Se me hizo a día A las seis de la mañana Uy Se me hizo madrugar A las seis de la mañana Oiga, Zinze Pero me gusta el sonido Me gusta el sonido No, suena buenísimo El sonido que tiene Sí, suena como una volqueta Parce Yo he escuchado estas volquetas Y esto rugen Es así Uy, me hizo acordar Me hizo acordar, Zinze De aquí yo salí Una vez con Chan Y con Andrea Con una carga pesadísima Parce Y no podíamos salirnos Patinó el carro Que de hecho No, es que esto Esto es como Es peligro Esto para salir Pasar Pasar con esto Pasar con carros grandes Y con un remolque Con la volqueta Es más breve Pero con un remolque Sí, porque no es tan grande Claro, no es tan grande Ok Me dijo que tenía pendiente ¿Qué? Grabar con Andrea Que por ahí me ha dicho Fárez cuando vamos a grabar Pero pues usted sabe Zinze como el tema del tiempo ¿No? Yo creo que Zinze Conoce bien mis horarios Y es complicadito De hecho, amigos Este video Lo estamos grabando Casi media hora antes De ponerlo a subir Así, amigo Así toca El tiempo nos dio Para grabar y eso Y eso que empezamos a las 2 ¿No? Empezamos a las 2 Y ya son las 4 Entonces, amigos Mientras hacemos la miniatura Mientras hacemos todo eso Pues por eso es que no hemos podido Volver a grabar con ella Pero ya pronto, amigos Yo creo que La invitamos por ahí Un comboisito Ya me estoy acomodando Oiga, Zinze Por mi canal de Twitch Así que muy importante Que me sigan en mi canal De Twitch Vayan abajo A la descripción del video ¿Qué hay de premio? 20 dólares por partida Van a haber 5 partidas Creo que va a haber una Por equipos Así que por favor Si ustedes tienen un dúo Con el que se entiendan bien Pues háganle Pueden hacer el dúquito Y pues, amigos Ahí se pueden ganar Los 20 dólares Esos son como 100 mil pesos Cae un sábado, Zinze Eso cae un sábado Apenas, ¿eh? Apenas para todo Oiga, Zinze Qué bonito Le alumbran los stops Parce, sí, sí, sí Alumbra muy lindo, ¿eh? Y el freno de motor El freno de motor También suena lindo ¡Oh, Daner! Felicidades por tan bonito carro ¿No? Está muy chévere Está muy, muy chévere Ok, amigos Va para arriba Va para arriba Va para arriba Dele, dele, dele Me voy yo en octava No, papi Este carro Este carro es una locura, Zinze Este carro es una pelita locura Y la hora hace que se vea muy bien Sí, sí La hora hace que se vea muy bien ¿Cómo, Zinze? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se paró esta baña? ¿Cómo así, Zinze? ¿Cómo le das cosas raras, hermano? Menos mal me avisó Porque justo yo venía mostrando el carro por fuera Pero él le paró a Zinze Imagínese menos A Zinze le paró Uy, ¿cómo? Bueno, usted dijo eso, Zinze Usted dijo que espera que me paró Y yo huy Bueno, ¿cómo así, Zinze? No, 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 no Salga, salga Las cosas raras, hermano Dios mío, vengan ¿Qué pasa con el tráfico? ¿Por qué no hay tráfico, hermano? Ahí, ahí, claro Tiene uno al lado que ahí se lo lleva ¿Cómo? Papi, son las 6 de la mañana ¿No saben que la gente va a salir a las 6 de la mañana? Bueno, no, sí, la verdad es que sí Hay gente que se levanta a esa hora, Marcelo Claro Yo soy uno de ellos En Bogotá a las 4 de la mañana Ya hay la de gente, hermano ¿Es una mierda? Sí, sí Él está diciendo Los colombianos perezosos Yo tengo un amigo Que trabaja en el Transmilenio, güeyo Hijo de madre, se levanta en eso Depende del horario Le toca a las 2, 3 de la mañana estar allá Sí, eso es complicado No llega, sino 2, sino estar, hermano Estar allá Imagínese usted Imagínese usted llegando a esa hora Al trabajo, hermano Es que a las 2 de la mañana tener que No, Marcelo Yo me acuerdo Si se acuerdan de la época Que yo trabajé en las flores Y yo estuve un tiempo trabajando en una flora Sí, sí ¿En una qué? ¿En una flora? Pásame En una flora, sí, sí, sí De acuerdo Eso no se acuerda Sí, eso se acuerda Eso fue hace como 3, 4 años ¿Cuatro años? Y yo estuve, parce A mí me tocaba levantarme A las 2, 3 de la mañana Porque tenía que estar en el bus Tenía que estar en eso De las 3 de la mañana Y de ahí hasta el día siguiente Hasta las 6 de la tarde, parce Y yo no he tratado de dormir en ese bus Y no No, es imposible Es imposible Yo no llegaba Yo duré solamente 15 días en ese trabajo No aguante más No aguanto más No, parce No, me dolié Yo llegaba con dolor de panas Mi novia se aguante Un poquito más de tiempo Yo no Ella se ha casado Durar dos meses Yo no No, 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 no Es que es duro Es duro ¡Bueno, Sitsi! Aquí voy para arriba, papá Métale, 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 métale Jue madre, pasó la vaca Y no dejó leche Ahí pasé soplado, pues ¡Oh, oh, Sitsi! ¡Ay, jue madre! Pasé, pero aquí está así Hermano, pero no lo estrellé No estrellé a nadie No, menos mal Quita, 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 quita ¡Ey! De la cabinería, hermano Debe manejar así tan agresivo De verdad Ok, amigos Aquí vamos Ok, amigos Doble línea Aquí voy Tranquilito No vamos a adelantar Porque luego la gente dice Fales Es que usted maneja muy realista Bien, amigos Es que hoy no le pusimos peso al carro Se nos olvidó instalarle Por eso es que andamos como Y por eso es que estamos andando también tan rápido Nos está rindiendo demasiado Por eso Oiga, pero ¿sabes? Se me antoja ir a meter este carro En una trochita bien azarosa Ahí a la izquierda Por allá Ahí a la izquierda ¿Cómo que a la izquierda? Ahí, ahí, ahí Ahí un poquitico más adelante A la próxima a la izquierda Ok ¡Hay trocha! Déjame caso Hay una trochita Ok, ok Acaba la señal de tránsito Ok, ok, ok Vamos a ir, vamos a ir Ojito Ojito Vamos a ver que no venga nadie Ahí giramos Uy, pero ¿qué es esto? Nueva ruta encontrada Uy Ok, amigos Aquí vamos Ah, le muestro esto Normalmente Esto es como la ruta que hicimos la otra vez Hasta la finca Por allá La finca Paisa Son rutas escondidas Que ni en el mapa Son rutas escondidas ¡Ve qué chévere! No, donde Chan No hay varias así por el mapa Ah, no Yo creo que Chan conocía obviamente esta ruta Solo que ese día No quiso que entráramos Porque, parce Veníamos con una carga Súper pesada Eh, no, no, no Muy, muy buñuelitos Para meternos por acá Con un trailer grande Oiga, pero está chévere Sí, vean No, hay varias horas así el mapa No, hay varias Toca estar pendiente en la sección del tránsito No dijimos dónde estábamos, parce Estamos en el Real Maps Se nos pasó de sí, señor Se nos pasó pequeño dato, ¿no? Qué pequeño dato Casi nada, amigos Bueno, yo creo que la gente ya conoce la verdad O sea, yo creo que No, yo creo que La verdad es mi público No, de la calidad La calidad Se habla solo El video Tiene el título solo El video tiene el título Ve el ganado, si se robes una vaquita, hermano Adopte una vaca No, parce Adopte una vaquita No, ya, si te lo vas a meter O sea, que vas a meter aquí al lado mío Al lado el poco de arena, hermano Hágale, ahí la echamos ¿Sabes? No, ahí, la echí para el asado Echamos para el asado Uy, si, hermano Que me hizo antojar de un asadito, hermano Asadito Me estaba mostrando, amigos El equipo de sonido Y yo solo miré un desorden En el berraco ¡Vean la escuela! No, mentira Allá no es la escuela Es una casita Ahí me gusta ver el tipo de escuelitas De los pueblitos ¿No, Cidse? Se ven todas chéveres Todas bonitas, parce Todas tiernas Qué berraquera, amigos Qué... Y que en realidad parece una casa normal Se la mire y parece una casa normal ¡Ay! ¡Ay! El freno Pueden Madre vida Casi, casi me paso derecho Me pasó, socio Casi, casi me como el pare Casi, casi me como el pare ahí Uy, no veo nada No se la mire, ¿qué es esto? Métale, métale, métale Yo voy de atrás Yo no voy mirando para ningún lado ¡Ey, socio! No es que voy saliendo Qué tan sabroso este, ¿verdad? No, es que ganó su mascada Por el compendio Listo Uy, este carro será muy bonito No, es que suena bonito, hermano Pues está bueno para Van ganas, para echar carritas De vez en día Niña, mi madre Me arrepentí de hacer esto Para la izquierda Pero ese man, qué, hermano Va muy lento ya, ve Lo había podido adelantar Me dice mi miedo, hijo Porque el que te cambia va a morir Que no nazca Api, los volqueteros más locos De la ciudad Del país Gracias, Itze Tengo que meterme aquí No, menos mal Y se metió Porque si no Yo le había cascado por detrás, hermano Yo no tengo los dos números también Oh, 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 mula Ay, me tocó meterme aquí Me tocó meterme acá Desgraciado, Itze No Menos mal que estaba ahí la bomba Y si no Parce Eso me pasó subiendo a Medellín Adelantando un carro Sí Y me tocó meterme una bomba de gasolina Así tal cual Porque venía un camión de frente No, no, no No me podía esquivar No me podía esquivar ¿Cállate la cuenta entonces? Claro, no El man venía en una curva Y venía bajando duro Y claro, parce Yo vi la bomba Y tiki Volvía Uy, Itze Yo quiero traer esa skin Mira, Itze Este bus ¿Cómo se llama empresa? Esa es una frota limena Esa pintura la hice yo Ese bus la hice yo No, pues gracias, ¿no? Pues gracias por haberme dicho Y por haberla traído conmigo Tan buena gente No, pues ayer Ese bus que usted acabo de ver Yo lo hice ¿Sí? Ah, o sea, ese bus No, pero yo quiero Traer un bus con esa skin Me refiero Tocaría buscar De pronto sea alguno Para Para poder hacerle Ey, pero ¿cuál es la demora De esta gente, hermano? Pues es que hay un cruce Uy, qué camioneta es esa Ah, ok Perdón, nosotros no tenemos Esa es Ah, no, aquí no Esa es el juego Esa camioneta que está desde luego Métase bien Métase bien Métase bien Más, saloso Oh, aquí, aquí giro Aquí giro Pero sí, sí me tenía que meter Ahí a la derecha ¿Sí o qué? Sí Pero bueno Pasó, señor Quítate Tú eres un bolquetero Que no conoce, hermano Ay, ay Caíme de huevo ¿Sabes qué me hace recordar? Casi ¿Sabes qué me hace recordar? Me hace recordar El conductor del bus De por allá Creo que fue Barranquilla Que no sabía la ruta Y los pasajeros Diciéndole por dónde tenía que ir Se no hizo ese video ¿Qué sé qué? Se metió a una cuadra Algo así, ¿no? Creo que sí Se metió como un barrio Sí, sí, sí Me parece que sí Uy, no, mano Tiene que ser muy aburridor Uno escuchando a un pasajero A la derecha No, es mejor a la izquierda Por arriba y demás, güey Uy, no, mano No, pues imagínense Si usted no sabe Qué puede hacer Pero el Waze No, usted Usted antes agradece No porque imagínese No porque una cosa es el Waze Pero es porque usted va De un punto A a un punto B Porque recuérdese Que los buses Como tal Tienen su propia ruta Bueno, sí Esa es la cuestión ¿Qué tal si está el parquecito? Vea Parchadito La iglesia Ya le he quitado Y ojo, el perro Un mano El perrito El perrito Ideal perro, mano Hágale, hágale, socio Ni miedo, sin miedo Vea Ey, sí Te dejemos de escuchar el motor Estos últimos kilómetros Venga No hablemos Y apretemos estos cabros Menos los últimos kilómetros Eso era muy chévere Este carro Yo por eso dije No, la gente merece escuchar Al menos un ratito Este carro, hermano Porque es que Donde no lo debemos Escuchar, mejor dicho Nos levantan Nos levantan Falta una rutica Un toque más larga Pero no se preocupen, amigos Pronto tenemos Una caravana O bueno, sí, sí Pero esto O sea, faltó apretarlo más Una parte donde lo pudiéramos Ver rápido Andando rápido Pero bueno Ahí Ah, no Se le toca a eso Porque igual ya Tampoco es correr Si no es cortar el carrito Ok Por allá se ve la empresa Uy, viene una parte Como medializa Yo creo que ahí va a ser la mini Sí, esa parte Ahí va a ser la mini Ahí está Ahí está Es interesante para bajar Pero cuando no va acelerando El carro Como que se queda en silencio ¿No? O es mi parecer Como que solo se escucha su voz Cuando uno no va acelerando Tiene 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 como ese pequeño fallito Que uno suelta el acelerador Y no sigue como No sigue como sonando O sea Llega un punto que ya Ya pum Como que Si fuera Fuera eléctrico Depara No vuelve eléctrico El carro que deja de sonar Oh, con este pedazo Uy, este pedazo Ojo, ojo, ojo Hágale, papi A ver que se descarga primero Hágale, hágale Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Zinze ¡Epa, Zinze! Dale Dale, Zinze ¡Vámonos! ¡Quita el socio! ¡Quita, quítate, quítate! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! ¡Oh, por qué desgraciado! ¡Mira a Toreto! ¡Uy, este pucho lo cuerpo, hermano! ¡Mira a Toreto! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy, no, no! ¡Yo me merezco, obviamente, descargar primero! ¡Claro! ¡No, hermano! ¡Me merezco descargar primero! Tienes que aceptar que ese derrape estuvo buenisimo Que bajo berrito Uy, esa no tiene colisión Yo ya me iba a correr Llegamos Amigos, sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones No olviden que el canal de Sitze no lo pueden encontrar abajo en la descripción del video Y sin más decir eso ha sido todo Chao, chao Sitze Vemos people, vemos, vemos Se cuidan, adiós a todos